Por lo menos la otra vez que le he hecho un nuevo vídeo de mi vídeo, y continuamos donde lo dejamos, jugando a la política. Muy bien, B. ¿Quién eres y a qué estás jugando? Rook, a mí. ¡Aprid fuego! ¡Vuelve a piso! ¡Vuelve a piso! ¡Vuelve a piso! ¡Esto ya ha durado demasiado! ¡Ya está flaqueando! ¡Suelta las armas y arrodíllate! ¡Cuidado, pelea sucio! ¡Claro! ¡No arrepentirás de él! ¡No arrepentirás! ¡A ver! ¡Vaya! ¡Pero si es mi viejo amigo de Israel! Primer ministro, ¿sabe ya qué amigo va a apuñalarlo por la espalda? La ley anticorrupción es vital para reformar nuestro gobierno. Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones, apenas tendremos libertad alguna. Si poco a poco cedemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres. ¿Qué típico de usted, Blaston, prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entregar un lápiz de poder? ¡Ja, ja, ja! ¡Istraheri! ¡Es usted un precio! ¡Ah, claro! ¡Te niego a quedarme de brazos cruzados mientras tira el privilegio parlamentario por la borda! ¡Claro! ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Ahora que lo dices, señor, podríamos revocar la carta magna y devolver la corona a los malditos Stuart. ¡Tú mojosas! ¡La carta de aquí! ¡Usted me viene! ¡Hasta llegar a los Stuart! ¡Solo pa... ¿Sabes? ¡Y viene a la pared de los dos! ¡Encima dan dos vueltas y casas! ¡No te van a ganar los cómones! ¡No es nada! ¡Voy a quedar en el paro de aquí! ¡No te van a ganar los dos! ¡Es vital para reformar nuestro gobierno! ¡Si el partido que obtenemos... ¡Tenemos un intruso! Lo que los rusos ignoraban es que existía un pequeño sendero de cabras que bordeaba la cresta de la montaña hasta llegar a su flanco sin apoyo. Así que... ¡Ese tipo es sospechoso! ¡Y acabara con la vida de esos malditos rusos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Alarma, intruso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ya daré un alentro! ¡Yo! Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones, apenas tendremos libertad alguna. Si poco a poco cedemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres, señor. ¿Qué típico de usted, Glaston? ¿Prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entrear un ápice de poder? Israeli, es usted un necio. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras tira el privilegio parlamentario por la borda. ¡Claro! ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Ahora que lo dice, señor, podríamos revocar la carta magna y devolver la corona a los malditos Stuart. ¿Cómo osas, señor? ¿Se atreve a emitir esas difamatorias acusaciones solo porque no deseo que el gobierno pede a merced de los jueces? ¡No lo toleraré! En ese caso, obviaré el requisito. Señor, buenas tardes. ¡Joder, qué suerte la mía! Ahí va, B. Encantado de conocerlo. B. ¡B! ¡B! ¡Me llamo Herbert! ¿Por qué sigue al primer ministro, entonces? ¡Es por un encargo! ¡Un tipo me pagó para... ¡Maldita engreída! ¡No me llamo a nada de la comida! ¡Maldita engreída! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¿De dónde has salido? Bueno, nací en Crowley, pero de casualidad. ¿Para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre. Un viejo con bigote. Llevaba un uniforme. Usar, quizás. ¿Qué pretende? ¡Por favor, me matará! Y si caes de un tercer piso, te romperás las piernas e irás a las hilos. Si hablas, al menos podrás huir de él. ¡Mañana! ¡Atacaremos el carruaje del primer ministro de camino al parlamento! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! No. No. ¡Ah! ¡Juda! Se teme que el asesinato del Banco de Inglaterra conduzca a una caída del crédito. La producción... ¡Juda! ¡Ah! ... ... ... ... ... ... ... El guarda espalda Tenemos puntos y 3 Tanto para una visita Debo buscar cómo entrar en el carruaje ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro Jacob Fry No me han informado de ningún escolta ¿Quién es su comandante? Deja hablar al chico, Dizzy Discúlpenme Pero me han informado de un posible atentado contra su vida Y la policía decidió actuar rápido ¿A qué se refiere exactamente? A eso Si me disculpan un momento ¿De dónde han salido? ¡No se ha cubierto! Te voy a dejar sin gota de sangre Te voy a dejar sin gota de sangre Te voy a morir ¡No se ha pegado! ¡No se ha pegado! ¡Será un tan delante enganado! ¡No al diablo de mi parte! ¡No! ¡No se ha pegado! ¡No se ha pegado! Pero bueno, ¿qué es todo este...? No tan rápido, su excelencia. ¡Oye! ¡Vuelve aquí con el primer ministro! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí con el primer ministro! ¡Vuelve aquí con el primer ministro! ¡De la cara, Glaston! ¡Vamos! ¡De la cara, cerdo inútil! Dudo que esté escondido en un carro con un garrón y el piscito. ¡Maldito Glaston! ¡Condenado ser! ¡Pagará por esto! Gracias. ¿Qué pretende hacer ahora con Glaston, jovencito? Le aseguro que Glaston es inocente, señora. Pero ha intentado asesinar a mi marido. Vamos a investigarlo. Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto. Un caballero con contactos en el Parlamento, un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote, ¿lo conoce? Parece usted un hombre rudo, pero dispuesto, señor Fry. Claro, en realidad lo soy. ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Apenas. Estupendo. La verdad es que llevo tiempo con ganas de visitar Devil Seikar. Si me acompaña, lo ayudaré con su investigación encantada. Me parece que es una idea arriesgada. Decidido, entonces. Venga a Downing Street mañana por la noche a las ocho en punto. Buen día, señor Fry. Pero... Buen día, señor Fry. Madre de mía. Buen día. Gracias.